La conferencia vehemente, pero bajando decibeles, hicimos todo el gato. Más los jugadores de Unión. ...nos convierten, y creo que era una injusticia si nos íbamos con un resultado alverso. Con respecto al Kili, nada, estuve mal yo primero porque le dije algo del tiempo, y nada, no pasa nada.